Muy buenas tardes. Estamos aquí en un lugar simbólico. Hace más de 80 años asesinaron a Miguel Agustín Pro Juárez aquí atrás, Lotería Nacional. Y fue ejecutado extrajudicialmente por el gobierno de Obregón. Desde entonces estamos viviendo un gobierno de impunidad que hoy hemos tocado a su cima. Hace unos días, Emiliano Nava nos comentaba que el día 26 recibió una llamada de su hijo y él le prometió buscarlo donde fuera. Y él no se imaginaba, pues que a siete meses lo sigue buscando junto con otros 42 padres y 43 madres. Estamos ante una situación de cinismo del Estado, donde con una gran cinismo e impunidad, simplemente cierran los ojos como si no sucediera nada. Y nos han comentado cómo es que después de siete meses están preparando y organizando sus elecciones como si nada sucediera en este país. Y el ejemplo de ustedes, padres y madres, después de siete meses, siguen mostrando el camino. Nos siguen llevando a los lugares de conflicto, donde hay desaparecidos y desaparecidas. Donde hay conflicto, donde hay organizaciones, personas, defensoras que son criminalizadas. Y en ese sentido también, como conjunto de organizaciones de la sociedad civil, queremos proponer defender a las personas defensoras que contribuyen y que colaboran con su lucha. Porque en estos siete meses también han sido incriminados Abel Barrera, Manuel Olivares, Vidulfo Rosales y Raimundo Díaz. Han sido acusados y criminalizados por el Estado. No queremos más que esto se repita. A siete meses exigimos justicia. Y exigimos también, como decía Mario Patrón, que se tomen en cuenta las nuevas líneas de investigación. Que haya una atención adecuada a Aldo Gutiérrez y a todas las personas que estuvieron heridas, que han sido heridas en estos siete meses. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los tenemos! 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 Gracias.